Agradecer a familias, apoderados, bailarines, profesores y profesoras por su trabajo, compromiso y dedicación en educar y acompañar a nuestros bailarines y familias en tiempos de pandemia. Docentes, apoderados y bailarines, gracias por mantener vivo el arte de la danza. Niños, jóvenes y adultos, y por no permitir que la danza desaparezca. A los apoderados, a los alumnos, a los administrativos, a todas las personas que conforman la comunidad Petite D'Arc. Mi sensación es muy grande. Como mamá, yo estoy muy contenta. Es por la calidad del personal que hay en la academia. Gracias. 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 Gracias.